Gabriel Suot y Geraldine Bazán concluyeron los trámites de su divorcio, la pareja dio a conocer su separación a finales del 2017. A través de redes sociales, la actriz informó que se mantendrían en secreto los acuerdos del divorcio, y que todo se había hecho por el bien de las dos hijas que tienen en común. El divorcio se ha consumado bajo el precepto de velar siempre por el interés de nuestras hijas. Todos los acuerdos se mantendrán en secrecía, con la única finalidad de proteger el bienestar de las menores. Se lee en el comunicado que compartió Geraldine. Escribieron en sus redes a través de su cuenta de Instagram. La actriz informó que el divorcio se dio de manera justa y en todos los términos de ley. Gabriel Soto también comunicó su sentir tras concluir su divorcio. Expresó que a pesar de que durante los últimos dos años ha recibido constantes críticas sobre su vida privada, prefirió tener un final cordial a una vida diaria sin felicidad ni armonía para él y para sus hijas. El actor, resaltó el amor incondicional que siente por sus hijas, y la responsabilidad que seguirá asumiendo como papá. Y dio frenar los ataques en su contra e hizo un llamado. A la reflexión de aquellas que con casa, chofer, nanas, colegiaturas, seguros médicos, vacaciones, tarjeta de crédito y todo pagado, siguen atacando y promoviendo el odio en lugar de acabar con una guerra sin sentido. Yo he recibido ya el mensaje completo. El mejor ejemplo que le puedo enseñar a mis hijas será siempre en primer lugar, que sean felices, que busquen y luchen por su felicidad a toda costa. A veces por querer salvar una situación uno se olvida que esa es la ley número uno de la vida por la que yo me muevo y todo el mundo se debería mover. Han sido dos años de constantes críticas y juzgamientos acerca de mis decisiones personales. Dos años de ataques para mí, para mi entorno. Asumiendo mis responsabilidades, preferí tener un final cordial a una vida diaria sin felicidad ni armonía. Para mí y para mis hijas quienes desde que llegaron al mundo han tenido en mí a un padre presente, amoroso y a un amigo incondicional que jamás las abandonará porque más allá de tener la bendición de proveerles de cosas materiales, tengo la bendición más grande de darles amor sin límite, respeto y admiro a todas las mujeres empoderadas frente a una situación adversa, pero llamo a la reflexión de aquellas que con casa, chofer, nanas, colegiaturas, seguros médicos, vacaciones, tarjeta de crédito y todo pagado, siguen atacando y promoviendo el odio en lugar de acabar con una guerra sin sentido ya. Que todos quienes me leen encuentren la paz y la felicidad para su alma, así como yo encontré la mía. Gabriel e Irina Kendall Jenner lleva más de 22 millones de reproducciones por salir de la alberca Así Gabriel Soto ha dado de qué hablar en los últimos meses por ser captado con la actriz rusa Irina Baeva, recientemente se dejaron ver juntos y tomados de la mano. Irina también ha pedido que pare los ataques y las agresiones en su contra. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!